Teciutlán es pueblo mágico. El nombre de Teciutlán proviene de las raíces náhuas techuitl, granizo. Yot, expresión de propiedad o localidad, tepetl, cerro idea y la palabra teciuyo tepetl, que se traduce como cerro granizoso o cerro lleno de granizo. La ciudad fue fundada en 1552 por Don Diego Ramírez y Mendoza, La Plaza de Toros es un lugar lleno de historia y acontecimientos que han formado parte de los teciutecos. La antigua estación de ferrocarril es un lugar que ahora convertido en museo, nos muestra cómo era el transporte hace 100 años. El zoológico o parque El Pinal es una área verde llena de juegos, pistas y zonas para hacer ejercicio en familia. Fue un zoológico, pero se dice que una leona se comió un borracho y se arró. Iglesia del Carmen, construida sobre un pequeño cerro, esta joya colonial del siglo XVIII es considerada el único santuario de Latinoamérica con cuatro torres idénticas. La capilla está dedicada a la Virgen del Carmen. La Catedral de Teciutla es uno de los lugares más turísticos e importantes. Además en la catedral se puede observar a los voladores de Papatla que siempre son un espectáculo. También está la cascada de Atorunca en Teciutla. Tiene muchos lugares que valen la pena, pero es mágico por los playoyos al parecer así que no importan tanto los lugares. Son muy ricos, así que sí Teciutla en pueblo mágico.